muy bien gente como están sean bienvenidos una vez más aquí a este su canal y bueno seguimos aquí con nuestro amigo Chris Redfield en este increíble Resident Evil Director's Code en su versión PlayStation 1 la última vez que donde nos quedamos fue en esta pequeña cabaña en donde bueno salimos por la parte trasera de la mansión y aquí bueno vamos a descubrir cosas interesantes y bueno pues mucho de lo que tiene que ver con todo esto del incidente y el por qué son zombies no vamos a visitar algunas zonas interesantes y bueno vamos para allá nada más una cosa es que dejé aquí pues ya pues todo nada más me voy a llevar lo que es la pistola y de hecho combinar la pistola y bueno por cosas que nos podamos encontrar nuevas vamos a ver qué tal porque bueno tenemos espacio bastante limitado y vamos allá a ver este aquí habíamos agarrado todo la estatua la dejamos aquí en este hoyito para que no nos golpeen y aquí vamos a ver qué podemos encontrar sin munición documentos o algo a ver qué podemos encontrar sin munición a ver qué podemos encontrar en este caso ah 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 ¡Cállate! ¡Ay, hijo de...! ¿Es en serio, bastardo? ¡Qué bastardo! Todavía no aguanto un buen de balas. Bueno, ven, 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 ven. Ya me viste, ya me viste. Bueno, tú sí ya te moriste. Aquí habrá, el cajón está cerrado. Sí, aquí hay una llavecita. Vamos de una vez, ya que estamos aquí. Rápido. Tenía la... La impresión de que aquí había un cajoncito para abrir. No quise traer la llave, pero bueno, ya. Como sea, está ahí, ¿no? Eh... De hecho, tengo dos, si no me equivoco. Sí, una... Sí, tengo dos. Vamos, esperemos llegar a lo que es una... Otro... otro jefe. Lleva a decir, pero bueno, sé que... La mayoría de nosotros ya hemos... Visto, jugado este juego. Eh... pero habrá muchos que no. Así que mejor no... no me adelanto. Pero esperemos llegar a... A un boss. Munición de escopeta. Perfecto. Nos bajó a cuidado, no. Ah, aquí hay un... Un libro. ¿Qué es? ¿Qué es? Sí, un ítem. Ajá, libro rojo. Ok. ¿No es tal cual para leer? Creo que no, ¿verdad? Examinar. ¿O sí? Las páginas están en blanco. ¿Para qué servirá? No, no es para leer. Digo, eh... Yo más o menos me acordaba de eso, pero... Pues... No está de más checarlo. Hay una llave en la copa. Ah, chica... Podríamos haber agarrado esta en vez de... De regresar, pero bueno. No importa, no importa. No hay prisa. Y vamos a... Hacer esto con... Calma. ¿Esto no se mueve? Nada de utilidad. Ahora vamos por el baño. No, no hay nada. Nada importante. Nada. Y aquí... La bañera está llena de agua sucia. ¿Vaciarla? Sí. Bien. Y... ¿Aquí qué es esto? Recoger llave... Cintas. Creo que es abajo. Para la parte de abajo, creo, eh. Vamos a ver... Examinarla. Bastante peculiar Una llave para acceder a la sala de control Ah ok Si es para la parte de abajo Bueno ok vámonos Y falta un cuarto allá al fondo ¿Verdad? Pero antes Lo que nos obliga Teniendo muy poco espacio Es ir a dejar cosas Al baúl que bueno Lo bueno es que lo tenemos aquí cerquita Y veamos Dejamos este Esta llave otra Bueno dejamos esta otra llave Las balas Y Vamos a dejarla también porque No sé Si podamos entrar a la sala de allá al fondo O necesitamos una llave Porque si entramos Bueno pues tal vez encontremos cositas ¿No? Lo malo es que ¿Saben qué? No Es que creo que va a haber un enemigo ahí Algo Si no No me voy a arriesgar Que por si ya no tengo mucha energía Y vamos a llevarnos esta No me voy a llevar las Este Vamos a combinar esta de una vez Porque Yo creo que si la vamos a necesitar Y la pistola No nos podría ayudar mucho Prácticamente De hecho la pistola Es para los Si Si podemos entrar Para los zombies Porque para otro tipo de enemigos No tanto No es tan útil Si Si ahí está arriba Uf Uf Dos No 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 Ya me envenenó Parecen las agujas de un reloj Dos Quince Bueno De hecho Los 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 tacos Estos de Bueno si Los tacos De Del billar Parece que se podían agarrar Yo pensé que se iban a agarrar Pero no Parece un código A ver Me envenenaron Uf No Que bueno Como vienen con nosotros Eh Uy Que bastardo Y no creo darle Eh Con la pistola A ver Vamos a ver Si le puedo dar Que no creo Así Bien Que buena Que buena Aquí los puedo trabar Entonces Ven Uy 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 Ven 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 para acá Jaja Bien Tengo un pequeño lugar Para Para matarlas Es que Para explorar Bien Bien Perfecto Está Está rota Bueno Una buena combinación Lo que es la pistola Con Con la Con la Escopeta Vamos a ver Pues ya Nada Eh Si Nada Aquí Decía algo La El bar Este No Bueno La barra No Vámonos Eh No sé Hay que dejar esto Hay que dejar esto La La cinta Las balas De escopeta Que nos sobró Una O bueno De hecho Combinar De una vez Y me podría llevar La escopeta Vamos a arriesgarnos Un poco No Quise examinar Es en serio No Bueno Jaja Este Lo que si mejor Me llevo Es una Combinación De planta La azul No La azul La voy a guardar Mejor Digo Aquí No estoy No estamos tratando De sacar Ningún Rango Obviamente Pues ya Nos hemos tardado Lo suficiente Pero Si Bueno Por lo mismo Vamos a tratar De usar Incluso También Los Los Sprites ¿No? Ya que Bueno Para el que Igual No lo sepa Si queremos Obtener Un buen Rango Es En estos Primeros juegos De resident No podemos Usar Los sprites Porque Aunque tengamos El mejor Tiempo Si usamos Un sprite Nos jode Ya En vez de Obtener El rango S Obtenemos Automáticamente Aunque 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 tengamos El mejor Tiempo Del mundo Automáticamente Nos baja A rango A Bueno Supongo Que un rango No se Cuantos Pero Ya no podemos Obtener El S Osea El S Es sin Usar Los sprites Digo Es un dato Que igual Para que No lo sepa Y esto De los sprites Bueno pues No recuerdo Hasta que Resident Lo manejaba Que creo Que pues Yo digo Que sería En los clásicos Que puede ser Hasta el Code Verónica Ya que todos Los demás Bueno pues Ya fueron Cambiando estilos Pero Al menos Puede ser Que hasta Es el Code Verónica Sea Que no estoy Muy seguro Si no Pues Corríjanme Aquí abajo En los comentarios Pero Que yo sepa Más que nada En los juegos Más clásicos Era este tipo Como de regla Para obtener El rango Más alto No 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 Y esta como Ah ya Dije Pero como Que bueno Plantas verdes Dije Como voy a Sacarlas Si Si no se podía Pero si 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 Tenemos que echarla Al fondo Y No se Si No Que es esto Ah otra planta No se veía Que bueno Plantas verdes Plantas verdes Eso es muy bueno Lo cual Saben que Nos obliga A Ir por el baúl Otra vez A dejarla Es que es eso Lo malo Pero bueno Ahorita vemos Ahorita vamos Aquí No Si no No aquí no hay nada Esta puerta Esta cerrada No se puede mover Algo Las esta bloqueando Desde el otro lado Y ya veremos Después Que puede ser No Aquí Si esta Es Un Unido de avispas Así que Uy 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 Me tardé Pensé que si Me regresaba Digo Si me metía Perdón O me acercaba Más Salían Pero No O sea que Hay que ir rápido Más bien Ahorita ya se respamean En teoría Tienen que respamearse Tienen que desaparecer Otra vez Y Pues bueno Vamos Adentro Creo que ahí Hay un mapa Bueno Había un documento Supongo que es un mapa Vamos 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 Bueno No pudimos agarrar Lo que era una llave Ahí donde estaban Las avispas Porque pues no teníamos Espacio Ya fui Y regresé A dejar Lo que son Las hierbas Que bueno Pues nos Llenaban todo Aquí Nuestro pequeño Espacio Para inventario Y Ahora sí Recoger llave Habitación Ahorita la checamos Hay otra cosa No 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 Vámonos 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 Pensé que era un documento Uff No 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 Creo que Como estaba muy cerca Sonaban Hace rato No sonaron Bueno A ver Ahora sí Examinar Nada importante Hay un 002 Grabado Ok Para una Habitación La cual Creo que Es esta Sí Lleva Llave Número 02 002 La desechamos Esta sí la desecho No 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 la voy a desechar Aquí Deben de haber Zombies No Qué bueno No no hay Qué bueno Qué bueno Y esto Un mapa de la casa Vas a cogerlo Sí Tienes el mapa de la casa Yo pensé que el mapa Estaba ahí donde Estaban Las avispas Estaban Pero no 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 A ver Informe de la planta 42 Ahí está Planta Famosa planta 42 Muy icónica Aquí en este Reciben Han pasado cuatro días Desde el accidente Y la planta que hay En el punto 42 Crece a un ritmo Muy acelerado Ha sido afectada Por el virus T De una forma distinta A otras plantas Y muestra Un aspecto único Aparte de su tamaño Observando su comportamiento Es difícil determinar Qué clase de planta Era antes de su infección La planta 42 Obtiene sus nutrientes De dos maneras La primera Es por sus raíces Que llegan Al sótano Poco después Del accidente Un científico Se volvió loco Y rompió El depósito De agua Del sótano Ahora el sótano Hay que recordar eso Ahora el sótano Está lleno de agua Es de suponer Que se mezclaron Ciertos productos químicos Con el agua Ayudando al rápido crecimiento De la planta 42 Otra parte de la planta 42 Va desde el sótano Crece por los conductos De ventilación Y queda colgando Con abundantes bulbos Por el techo De la planta baja Varias ramas Salen de estos bulbos Y son la segunda fuente De su nutrición Ok Al sentir movimiento La planta 42 Lanza sus ramas Sobre su presa Inmovilizándola Entonces empieza A succionarle la sangre Usando las ventosas Que hay detrás de las ramas También tiene algo De inteligencia Bloquea la puerta Retorciendo sus ramas Sobre esta Especialmente Cuando caza presas O está durmiendo Para que no la molestan Casi Varios miembros Del personal Ya han caído Víctimas De esto Suspresas 21 de mayo Del 98 Henry Sarton Informes de planta 42 Archivado Bueno Pues ahí está La famosa Planta 42 Y aquí Es este Perfecto Y este Vamos Muy bien Aquí abajo Vamos de una vez Ah Es verdad Es verdad Es verdad Aquí Aquí podemos Abrir El cajón Está cerrado Ok Aquí hay otra Otra llavecita Uff Parece que vamos a editar Bastante aquí ahorita En esta zona Ahorita Quiero ver Quiero ver Quiero ver Que hay aquí adentro Un zombie Cáete Bueno Bueno Les parece una bala Al menos Hay cartuchos 15 balitas Bienvenidas Nada especial Nada especial Pues de hecho Bueno Gastar algunas pocas Por 15 Recuperar las que gastamos Y unas poquitas Más Está bien Ok Muy bien Vámonos Para abajo Y ya veremos Si regresamos O no A dejar Cositas Ah Es verdad Así como Los enemigos Respamean También Este Bueno No respamean Se regresan Perdón A su lugar De origen Pues También aquí Vamos a bajar Las escaleras También los ítems Mágicamente Se regresan A su lugar Donde estaban Esta Musiquita Y aquí Hay que hacer Un pequeño Puente Con estas Cajas ¿No? Ok Vamos a Empujarlas No 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 Segunda Y la tercera Que está Allá Atrás Ah No 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 Es por acá Primero Hay que Sacarlo Un poquito Para Pegarla A la pared Así Bien Y ahora Sí Vámonos Todo Al fondo Creo No No sé Si la llave Que habíamos Encontrado Creo Que si la Debíamos De haber Traído porque es aquí en esta zona si no me equivoco donde vamos a usarla pero no recuerdo si es la primera puerta que encontramos aquí o es entrando después de esa puerta antes de ir si, recordad que había unas plantas vamos a agarrarlas y nos regresamos como ahorita dije hace rato vamos a editar bastante un poquito para el ida y vuelta obviamente no lo voy a poner para no perder pues como tiempo pero nada más que ver aquí que hay ok si puedo pasar, si, si puedo o sea a pesar de que hay agua se puede abrir pero no voy a pasar aquí hay que tener cuidado mucho cuidado vamos a dejar las cosas y ahorita regresamos bueno pues ya vamos regresando del baúl y bueno dejamos las plantas que estaban aquí atrás y me traje lo que es esta llave también aparte en la zona anterior a esta donde empujamos los muebles para acceder aquí a esta zona por medio de la escalera hay un pequeño mueble también en el que podemos utilizar una llave chiquita de las pequeñitas la usé también y bueno nos dieron lo que fue balas de escopeta fui también al baúl regresé a dejarlas y bueno pues ya estamos otra vez aquí vamos rápido aquí a esta zona que bueno va a estar algo plagada de algunos enemigos nada más tantito quiero ver cuántas puertas hay tres una exactamente a la derecha y las otras dos al frente ok voy a ir al que está a la derecha no sé si esté abierta vamos a ver es la más cerca rápido 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 bien no hay enemigos ahorita es un bolso nada útil en su interior acá está les dije un bolso pero si es ok y ramas aparecen las raíces de una planta eh si las raíces que nos indicaba el documento la cual son de la planta 42 ¿brilla eso de abajo? o estoy loco como que brillo no no sé si si brilla pero no lo puedo agarrar obviamente por el agua o si ah si ah una llavecita ok es que hace rato ahorita que estaba aquí apreté el botón y no no pasó nada bueno vamos a ver ahorita entonces vamos 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 no vamos hijo de suéltame uff peligro no ya no más si nos dio una mordidota está cerrada no tiene cerradura no 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 has utilizado llave híjole bueno si vamos a desecharla esta si ya porque no sé que tanto hay aquí adentro y es peligrosa esta zona para ir regresando yo sé que yo solo me lo complico yo lo sé yo lo sé no tienen que decir menos pero bueno nada especial y aquí creo que vamos a bajar el agua verdad hay una palanca manipularla si buena pues a final de cuentas ni había nada también pude haber dejado mi llavecita aquí hay un interruptor pulsarlo si ha sonado un ruido del cuarto de al lado la cual creo que es para abrir bueno nos abre la puerta no créanme que estoy disfrutando mucho este resident de verdad es un clásico hermosísimo así aquí si hay cosas creo y jugarlo otra vez con ustedes de verdad me alegra bastante para como he estado últimamente pues pues de alguna forma me alegra bastante no el revivir un juego como este todo es mojado e inservible ok si pero hay algunas cosas que si nos sirven como estas cartuchos de escopeta hemos encontrado varios y los vamos a necesitar sin duda otra otra llave de habitación examinar 003 hay un 003 grabado muy bien que esa si no me equivoco de hecho no la revisé pero donde estaban las avispas habían dos cuartos más que no chequé supongo y creo que esta llave tiene que ver con una de esas dos puertas vamos a a ver ahorita porque si se me fue o sea por lo de las avispas que luego así me salí ya no ya no me volví a meter para revisarlas pero tiene que ser aquí ahí en esa habitación todo está mojado inservible ok entonces lo mismo no hay otra que sigue aquí cartuchos eran oh si gracias 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 si eran dos los de escopeta que bien en el modo fácil creo que nos dan 30 por 30 balas por por cargador y ya otra cosa ay no la vi ah vi otra no la vi ay que bueno que bueno no sé no la vi o sea si por tantas cosas que hay la la confundí tal vez con algo que ya no había pero bueno ok hay que checar bien si si seguramente cuando esté editando el video me voy a dar cuenta ay si es cierto ahí estaba pero no no la llegué a ver pero bueno es lo bueno de andar revisando otra vez la segunda vueltecita muy bien aquí en esta área no había nada de hecho aquí es donde se salieron estos un enorme acuario se salieron y bueno pues aquí están no los voy a matar porque voy a desperdiciar balas si tuviera el cuchillo pues todavía no déjenme ver si aquí ahora que se bajó el agua donde encontramos la llavecita hay algo pero no creo pero más vale checar por cierto así tengo no tengo un espacio no si estaba aquí la llave pero no la había visto bien es un bolsa náutile en su interior muy bien pues ya está está mohosa ahí la el agua que hasta la marco aparte de que también en el documento decía que el agua pues tenía químicos que seguramente pues obviamente le afectó a estos a estos peces y tiburón y a la planta que bueno pues sus raíces estaban ahí abajo ¿no? bien vámonos para arriba y de hecho tenemos que regresar por un ítem el cual vamos a utilizar por medio de esta llave que encontramos y vamos de una vez por él les digo algo no sé pero presiento que por desgracia presiento que por desgracia no va a sobrevivir esta Rebeca no sé por qué ojalá equivoque de verdad sí me gustaría que sobreviviera pero no lo sé no lo sé ya veremos después vamos a dejar esta pequeña llavecita ya tenemos bastantes eh y sí vamos a a es este 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 y vamos otra cosa es que yo creo que vamos a grabar mejor no voy a hacer la de malas la verdad es que no hemos avanzado mucho pero pues también por cualquier cosa por esta vamos a grabar con esto puedes guardar los progresos quieres usar la cinta de tinta ¿sí? está y vamos a en este archivo en el 2 8 guardados son ya bastantes pero creo que no tanto no creo que tanto ok vamos ahorita pues vamos a descartar pues lo que es el libro y también la llave ¿no? pero ahorita vemos porque hay que hacer alguna pues algunas cosillas para tener un poquito de ventaja con la planta 42 ya veremos ahorita puntos como es esto a pesar de que me acuerdo debe ser esta número 3 sí a pesar de que me acuerdo de este no no lo voy a a echar de este juego lo estoy disfrutando bastante porque sé que a lo mejor pues bueno no lo sé de cada quien pero puede arruinar un poquito la experiencia pero no de verdad la estoy es a ver y todo eso pero yo lo estoy disfrutando mucho no no hay nadie bien y aquí una fila de libros rojos hay un libro blanco vas a cogerlo a recogerlo sí informe de mezcla ve esto es importantísimo no lo podemos no lo de hecho podemos hacerlo de dos formas y ahorita la puerta que terminemos de leer esto vamos a bueno voy a decir estas dos formas de de jugar no de avanzar informe de mezcla 5 supongo como indique en el como indique en el último informe hay algunas características comunes encontradas en las células de la planta afectada con el virus tirano también hemos encontrado otro hecho interesante con unos experimentos hemos encontrado un compuesto que destruye rápidamente las células de la planta en el UMB número 16 unas de las series de productos químicos UMB utilizadas en el experimento hemos llamado al UMB número 16 como mezcla 5 según o mezcla B no sé según V según nuestros cálculos si se aplica la mezcla 5 directamente las raíces en 5 segundos la planta 42 será destruida entonces si es mezcla 5 ok será destruida se necesita mezclar algunos de los químicos de las series UMB en un orden secreto para crear la mezcla B pero los químicos de la serie UMB podrían generar un gas venenoso para el cuerpo humano se debe tener un cuidado extremo cuando se manipulen estos compuestos algunos de los tipos de químicos de la serie UMB y sus características ahí está UMB 247 365 marrón hay que mezclar ¿no? rojo hacer púrpura verde amarillo blanco azul color estimulante y marrón ok informe de mezcla 5 archivado aquí falta un libro y si es este libro ahora bien lo que decía podemos hacerla de las dos formas podemos meternos a esta puerta y acabar con la planta 42 porque está ahí la planta 42 ahí está el otro boss podemos acabarla a balazos ¿no? que opción y la otra que la cual es más fácil en teoría aquí dice que la mata no sé de verdad no sé si en esta versión sea así pero yo lo que me llego a acordar ya ahorita lo veremos todos juntos lo que yo me llego a acordar es que si hacemos lo que nos indicaba este documento de hacer ese químico y ponérselo en las raíces donde estaba bueno en la parte de abajo donde estaba el agua esas son sus raíces de la planta 42 inyectárselas por así decirlo a esas raíces el químico según aquí decía que morirá yo recuerdo o recordaba que la debilitaba y era más fácil ya veremos ahorita que pasa pero podemos hacerla de esas dos formas a este también se puede abrir este mueble si si también se puede podemos hacer esas dos formas yo que haré me enfrentaré a ella o haré el químico yo creo que voy a hacer el químico salte salte yo creo que voy a usar una de una escopeta si para porque la pistola no me va a dar tiempo me va a agarrar con eso de que algunos zombis duran bastante quien sabe si este adiós cabecita y esto es un cargador bien bien 90 bien 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 nada importante en el lavabo nada en especial el polvo se acumula dentro y la toalla está sucia no hay nada no nada oh si no bueno un cargador un cargador no estuvo tan mal eh bueno entonces podríamos enfrentar habíamos dicho que podríamos enfrentar a la planta o pues debilitarla o matarla no la voy a debilitar la verdad es que no me quiero arriesgar y vamos a hacerlo lo más eh pues no sé si sencillo pero no 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 aquí que hago que hago es un teclado numérico pero si no no hay que ir tranquilos hay que tratar de tomar las mejores decisiones no eh a ver pues vamos a hacer entonces el químico y el químico está aquí es un teclado numérico quieres usarlo si porque había un código en el billar que decía hasta incluso parece un código ¿no? como si fuera las manecillas de un reloj y es 2.15 bien perfecto vamos a ver que hay aquí por si porque voy a volver a regresar al baúl a dejar cosas ya que aquí las necesito si es inútil Chris no sabe mezclar productos ah es verdad es verdad es verdad aquí hay un UMB4 pero compuestos es verdad es inútil Chris no sabe mezclar productos químicos hay algo escrito en la pared 1 más 2 es el 3 el 3 y el 4 es 7 2 4 6 6 7 13 y 13 3 16 que es el químico final es verdad como lo vimos al principio casi del juego Chris es un inútil en esto te creo la música bueno este no lo sé ¿no? pero porque hay incluso dice los números vamos porque no voy a hacerla de malas que estén las avispas bueno que vengan este pero bueno Chris es un inútil en ese sentido no sabe hacer nada más que disparar yo creo este pero tal como nos pasó con lo del piano necesitamos a alguien que lo sepa hacer y quien más que lo sepa hacer Rebeca Rebeca Chambers es la que ayudará a hacer ese químico para la planta así que no hay otra más que vamos a dejar esta no hay de otra más que enfrentarnos a esa planta y yo me voy a ir preparado bueno antes vamos a hacer una mezcla potente no 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 esta mezcla no puede servir para nada aquí ya lo habíamos dicho en sus versiones más recientes del remake de Resident Evil 3 y del 2 más bien del 2 creo no porque es donde se vio que fue la primera vez que yo recuerde que la planta verde roja y azul se combinaban en el Resident 7 no verdad ni me acuerdo como ya tiene un ratote que no lo juego pero lo traeremos lo traeremos este en estos primeros juegos no se podían mezclar y ya decía que no sirve para nada una combinación ya después le pusieron ese como efecto de resistencia en el Resident 2 remake que estuvo bien estuvo bastante bien esa esa nueva forma de darle a las no que hago a las este a las plantas verde y digo roja y azul esta y 14 ajá y por cualquier cosa cualquier cosita vamos a guardar ya que pues ese enfrentamiento con vos si o si yo pensé que eran las dos formas no eso creo más bien es en la en la vuelta con Jill porque Jill si sabe tocar el piano no necesitamos a nadie más y aparte también ella hace los compuestos de la vamos a usar una vez esta los compuestos para la planta 42 y ahí si nos da la opción de ir directo a darle el el este el químico en sus raíces y ya luego pues enfrentarnos a ella o ver que si murió o no eso también bueno lo voy a hacer ahí en su en su vuelta con Jill aquí no lo iba a hacer pero bueno no vamos a enfrentarnos a la planta 42 cosas creo 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 no me hagan caso creo que lo que estaba diciendo que no sé si Rebeca esté viva otra cosa de la que de las que me acuerdo es que vamos a ver si sigue viva porque creo que si bueno repercute mucho eso ¿por qué? porque si nos enfrentamos ahorita la planta 42 no sé si bueno nos enfrentamos a ella y creo también hay dos opciones una es enfrentarnos a ella dispararle y matarla ¿no? y ya no pasa nada y ahí creo 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 nos vamos a dar cuenta que Rebeca ya pues murió creo creo porque también recuerdo que otra opción es que estemos no sé no sé si luego luego que nos enfrentemos a ella pasa una escena o después de algunas algunas balas o algo así que le estemos dando pasa un tiempo y luego pasa una escena en la cual Rebeca nos va a ayudar ¿no? si no pasa esa escena que yo espero que sí si no pasa esa escena esa escena es que Rebeca todo puede indicar a que ya murió que ya ya fue fue Rebeca ojalá no de verdad ojalá no ya veremos ya veremos a ver qué tal a ver qué tal nos va ah por cierto aquí estaba este cajoncito ¿verdad? ¿no lo abrí? bueno se me olvidó la llavecita ahorita a ver si si me acuerdo si venimos a abrir ese cajón y vente vamos vamos escena ahí está la famosa planta 42 agarra a Chris gracias Rebeca no it's no use the roots of it are in the basement you could whoa Chris take this file with you use the information in it in order to make the potion and kill the root ¡Ebecca, por favor! Yo lo han jugado más que yo, tiene como dije muy al principio del gameplay, tiene años que no lo juego, o sea, años, años, este, ok, y sería ir abajo, ¿no? Es donde estaba el agua, bueno, encharcada, inundada, vamos a tener que ir ahí, pero, este, primero, vámonos aquí. A hacer la mezcla, ¿no? Ok, según era, el 1 y 2, hacen el 3, aquí hay un, ajá, este es un recipiente, aquí hay uno, sí, es botella vacía, creo que es, debo de tener 3, y otro. Y aquí, otro, bien, ok. 1 y 2 hacen el 3, ajá, el 2, el 1, si no me equivoco, es agua, ¿no? Sí, creo que sí, el 1 es agua. Ok, vamos con el 4, esto no es verdad, no, el 4, ajá, crean el 7, combinar, el 7, y luego, ¿cuál otro era? Ahí hay algo también, el 7, luego el, ah, voy a hacer otra, el 2 y el 4, hacen el 6, ok, 2 y 4, 1, 2, y el 4 que estaba al fondo, ¿no? ¿Qué es esto que brilla? Es otra botellita, pero creo que no la uso, vamos a recogerla de todas formas. Y el 4, ¿verdad? El 4, para hacer el 6, el 6 y el 7, hay que mezclarlos, 2 y el 4, este es el 7, el 2 y el 4, el 4, ajá, el 6, amarillo 6, combinar con el 7, hacen el 13, el 13 y 3, 16, ok, entonces hay que hacer otra vez el 3, el 1 y 2, aquí está el 2, y agua, hacemos el 3, y se lo echamos al 13, para hacer ya la, la combinación final, 3, y 13, y aquí está la mezcla B, V o 5, examinar, ahí está, ahora puedo destruir a esa planta monstruosa, así es Rebeca, vamos, 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 ah, que no tengo mi, equipada mi pistolita, que creo que ni la usamos, ¿no? pero de todas formas, me siento más seguro, ja, teniendo en la mano. Vamos. Rápido Rebeca, que también incluso, bueno, yo creo que igual como cuando la serpiente envenenó a Chris, creo que ahí también este, si nos tardamos como aquí, yo creo que igual moriría, ¿no? pero, pues, vamos bien, ay, me estoy equivocando de lado, vamos bien, vamos bien, y estaba justo a la derecha, uy, vi movimiento y no me acordaba que estaban ahí, luego, luego en esta puerta, ahorita vamos a ver si, si, si se seca completamente la planta, bueno, puede ir del otro lado también, no, bueno, ah, de este, parecen las raíces de una planta, así es Rebeca y Usano, y nos dice, listo, ja, ja, bien, está muerta, bien, pues, en teoría está muerta, pensando en Chris, supongo, ¿no? ¿Pasaremos con él? ¿O por qué hiciste esa escena? Bueno, ese, como un movimiento Rebeca. Sí, pasamos con Chris. Cachetado aunque nos dio. Y... ¿Ya? No, sí, 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 tenemos que enfrentarnos a ella, sí o sí. Cuidado, cuidado con esos tentáculos. Hay que movernos, movernos, movernos. Hay que cae ácido aquí. Esas gototas de ácido, veneno, no sé qué sea. No, no. No, no. No, 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 no. No. Puta me. Bien, bien, bien. Vamos. Es que le tenía que dar, creo que ese tentáculo. Pero bueno, ya. Fueron menos balas de las que podría haber pensado, de hecho. Nos cavamos un cartucho. Combinar. Y todo para... esta llave. La cual es la última llave de la mansión. Creo que la de la corona. Y nos abre nuevas zonas. Pero... La vamos a pasar mal. Creo que sí. Esto... Quiero checar que no haya nada. Quiero checar que no haya nada. Alrededor que... No, no creo, porque pues normalmente brillan las... Las, este... Los ítems. Pero bueno, ya. Salimos ahora sí. De la planta 42 y... Te llamabas planta. Oh, no puedo creerlo. ¿Estás bien? Sí. Mucho para él. Nosotros llegamos a la raíz de la problema. Se salvó de nuevo. Ha, ha, literalmente. Yo... Just... Realmente. Gracias. ¿Te harías lo mismo para mí, ¿verdad? Claro que sí, Rebeca. Claro que sí. Yo lo garantizo. Bueno, Chris. Esta es la radio Richard. Recibimos comunicación de Brad en la tribuna un poco hace un tiempo. Pero él todavía está volando en el cielo. ¿Por qué? Obviamente no podía escuchar nuestras voces. Quizás su radio se rompió. Lo he visto. Entendido. Lo mantengo. Deberíamos de alguna manera dejar a Brad saber que estamos aquí. En el cuarto de la farmacéutica que encontré hace un poco hace un tiempo. Creo que podrá hacer algo. Ok, Rebeca se va para allá. De todas formas, Chris. Estoy feliz de que estés... Se va al cuarto de... Bueno, para fabricar más medicina. Y nosotros, gente. Es momento de despedirnos. Vamos, yo sé, poco a poco. Pero estoy disfrutando muchísimo. De verdad, este juego. Muchísimo. A pesar de lo que ya había dicho hace rato. Que, bueno, este... No había subido videos porque, bueno, no me sentía con ganas, ¿no? Bueno, no me siento muy, muy... Con muchas ganas aún así. Pero aquí estamos. Vamos a seguir dándole para terminar este increíble Resident Evil Director Skutko. Nuestro amigo Chris Redfield. Pero, bueno, gente. Sin más, me despido. Como siempre, like si les gustó. Dislike, ¿no? Cualquier cosita aquí abajo en la caja de comentarios. Si nos estamos viendo en otro episodio de este increíble y emocionante juego retro. Jugado desde la consola PlayStation 1. Sin más, les mando un fuerte abrazo donde quiera que estén. Y hasta entonces. Adiós. Adiós.